La música, cantar a cappella. Esto sí, y cuatro voces. Una todavía puede hacerlo, pero cuatro al unísono es muy difícil. Vamos a ver. La puerta se cerró detrás de ti, cerró detrás de ti, cerró. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti, cerró detrás de ti. Dejaste abandonada, creyendo que podría convencer a tu alma de mi parecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad. Así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, cerró detrás de ti, cerró. ¡Bravo, sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lección! ¡Qué lección y qué gran ovación les estamos dando! ¡Muchísimas gracias! ¡Enhorabuena por las voces! ¡Enhorabuena por la profesionalidad! ¡Enhorabuena por la ilusión! ¡Enhorabuena por tantas cosas válidas en la vida! Y me quieren hacer un favor, vuelvan muy pronto a España Gracias, muchísimas gracias señoras y señores Como una preciosa primicia El cuarteto Gema 4 Acaba de cantar para millones de españoles en este momento en directo Qué bonito canta, qué bonito, qué bien proyectan las voces La voz del bajo, de la morena que estaba a mi lado, era impresionante esa voz Y la voz alta también, era una maravilla, estaba a mi izquierda Muy bien